Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Jiménez, soy tecnólogo médico con mención en oftalmología y estoy a cargo de la unidad de atención primaria oftalmológica, como su sigla lo dice, UAPO, que fueron creadas por las necesidades de la comunidad, principalmente para la obtención de lentes y de beneficios oftalmológicos. Hay dos maneras de atención. Por ejemplo, si tú viniste el año pasado, ya sea que te hayas atendido acá en GANA 242 o en el hospital, tú puedes pedir directamente un control. Pero si no es el caso, o tú es primera vez que te atiendes, o ha pasado muchos años de tu última atención, tienes que ir al hospital de Multen a pedir una interconsulta. Eso significa que te atiende el médico, te evalúa, tú le explicas que necesitas un lente y él te genera una interconsulta. Con eso se deriva acá y nosotros le damos la hora de atención para el día correspondiente. La mayor necesidad que estaba en la comunidad es el tema de lentes. Por ejemplo, si hablamos en estadística, nosotros era como el 80-85% de las atenciones que realizamos está enfocada en el tema del lente. Entonces, por ejemplo, el paciente, pongamos un paciente nuevo, pide su interconsulta, viene, lo evaluamos. Después de eso, se realiza una receta oftalmológica y esa receta la evalúa la óptica. En ese caso, el paciente escoge ya sea un modelo de marco o dos, dependiendo de cuántos lentes se le receten. Y después de eso, en promedio, una semana y media, máximo dos semanas, ese lente está llegando acá. Se le entrega directamente al paciente y es totalmente gratuito para él. No tiene que pagar nada por el tema de la recepción de su lente. Desde ahora, los pacientes también tienen otro tipo de beneficio al obtener sus lentes, que son lentes más especializados, por ejemplo, si el lente necesita un bifocal, que es la unión de dos lentes, también lo puede pedir. Si necesita, por ejemplo, por el tema de su trabajo, un antirreflejo, también se entrega de manera gratuita. Y si tiene, por ejemplo, patología como un terigio, se entrega un lente fotocromático, también sin ningún costo para el paciente. El primer examen, por ejemplo, es algo oftalmológico enfocado a la refracción, o sea, al tema del lente. Por ejemplo, el paciente viene, se le hace un examen que es el principal, que se llama autorefractometría. En ese examen te dice, por ejemplo, si el paciente tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo. Eso más o menos reflejado con el área del tema de los lentes. También, por ejemplo, la cartera de servicios de la UAPO conlleva los exámenes de glaucoma, que son una patología ocular por la presión ocular elevada. Dentro de eso se puede hacer un campo visual, que es una maquinaria que también se adquirió, más o menos el año pasado, de última tecnología. O sea, este campo visual son máquinas que tienen tanto en todo nivel nacional. Ya lo estamos tratando de estandarizar con eso. Y también los pacientes que son crónicos, diabéticos, los derivan acá a realizarse el examen que se llama fondo de ojo o retinografía. También la UAPO atiende otras patologías, no solamente el tema refractivo, sino que se atienden pacientes que presentan orzuelos, chalación y también terigión. Por ejemplo, el tema del terigión son unas grasitas que la gente ve en la parte exterior del ojo, que algunas personas también lo confunden con catarata, pero no es así. Y ese manejo, por ejemplo, el manejo primario lo hacemos acá. También entregamos lubricante ocular. Eso también es un beneficio que tiene la UAPO y que no estaba antes. Entonces eso se entrega gratuito al paciente que tiene terigión, que es el manejo primario, antes de operarlo. Y a los pacientes que tienen glaucoma se les entrega sus medicamentos, sus gotitas, también totalmente gratuito para ellos. Y ellos todos los meses se acercan a retirar ese medicamento. Se atienden pacientes que son fonasa. Eso sí, por ejemplo, el paciente Isapre no se puede ver acá, Dipreca, Capredena, tampoco se no. Pero todo lo que es fonasa es totalmente gratuito, dependiendo de la letra, eso no importa. Los pacientes pueden dirigirse directamente acá, a calle Gana 242, al Centro Integral de Salud. Estamos al interior del Centro Integral. Y el número de contacto que es el de la UAPO es el 401 491.